Buenos días y buenos días a todos, 17 grados la temperatura es la forma en la que iniciamos este espacio, muy temprano son las 6 con un minuto, la temperatura si va a estar en aumento, esta mañana ya observaremos condiciones de cielo mayormente nublado, para la tarde cambia medio nublado, va a aumentar la temperatura y si alcanzamos 30 grados en la máxima, lo cual hará sentir pues una tarde muy agradable, incluso ligeramente calurosa, pero después de eso empieza a cambiar la velocidad del viento, dirección del norte, a partir de la mitad de la tarde y entonces va a ir descendiendo la temperatura, así que prepárese, aproveche gran parte de la mañana y una parte del periodo vespertino, porque al finalizar este fin de semana, esperamos 12 grados en la temperatura, el cielo medio nublado, el vierto del norte y enfriando para así comenzar la semana, con ambiente bastante frío, en los siguientes 30 minutos los espero con la información y más detalles del pronóstico del tiempo, 6 con 1, 17 grados, iniciamos. Ya efectos de un nuevo sistema frontal que estará pues modificando a partir de esta tarde las condiciones de tiempo que ahora mismo pues se mantienen muy estables en la ciudad, con cielo mayormente nublado, los periodos escasos de nubosidad siguen registrándose así en la zona centro y hacia el sur del país, aunque no descartamos la presencia de algunos de ellos en zonas del noroeste del país, en dirección hacia la parte norte y acá en el noreste, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, en donde se observa un mayor incremento en cuanto a eso, a los periodos de nubosidad, las posibilidades de lluvia estarán pues mantenidos ausentes de gran parte de la República Mexicana y esta es la baja de un frente frío que estará cruzando en cuestión de algunas horas por el noreste de la República Mexicana, así que prepárense, ya lo habíamos señalado desde días atrás, que después de este fin de semana la temperatura volvería a descender e insistimos en que ayer disfrutaran la jornada porque sería un ambiente estable, sin extremos en las temperaturas y a partir de ahora por la noche la situación cambia, ahora o durante esta mañana 17 grados en la temperatura con el cielo mayormente nublado temprano para la tarde, cambia medio nublado y ahí es cuando incrementa la temperatura hasta los 30 grados, una tarde agradable, quizá calurosa, combinado con un cambio en la velocidad del viento, dirección del norte y que eso va a empezar a sentirse y lo vamos a apreciar a partir de la mitad de la tarde de este día y después de eso va a empezar a descender la temperatura, ayer justo mencionaba que en esta ocasión, este domingo la temperatura más baja no se va a dar necesariamente durante la mañana, sino hasta el final de la jornada, precisamente razón de la entrada de este frente frío, así que preparados todos porque ya para la noche cerramos el día con ambiente más fresco, moderadamente frío, con el cielo medio nublado y todavía con el paso de este sistema frontal, así que mañana pues va a empezar la semana con ambiente frío, la temperatura será de 8 a 15 grados, es importante destacar que con la presencia de este frente frío, el cielo si se mantiene soleado, pero la temperatura no estará incrementando a más de 15 grados mañana por la tarde, así que será un ambiente frío, fresco, prácticamente de tiempo completo, las primeras horas del próximo martes serán con 6 grados, frío, una tarde templada, 22 grados, cielo despejado y así corre la semana con ambiente muy seco, el miércoles y jueves despejado otra vez frío por la mañana, 7, 5 grados la máxima en esas dos tardes, el miércoles y jueves no estará alcanzando más de los 16 grados en proveedio y cuando comienza el próximo fin de semana, bueno pues al menos por la mañana todavía muy frío con 6 grados en la temperatura, después un poco mejor, aunque no hablamos de tardes calurosas, no para la próxima semana completa y eso sí, la situación no cambia, pero recuerden que ante el paso de este frente frío, bueno pues va a ser ese ambiente sostenido durante los siguientes cinco días, próximo viernes, iniciamos fin de semana, pero no hay grandes cambios, amanece frío, una tarde templada, con cielo soleado y nada de lluvia para los siguientes cinco días, así que prepárense desde esta mañana, tarde y noche para pues llevar a cabo una semana completa con bajas temperaturas, sobre todo durante las primeras horas de este día. Ante la presencia de un nuevo sistema frontal, bueno pues cambia la velocidad del viento y este pronóstico o esta estimación es válida también para Nahuac, Sabina, Sidalgo, en China, en Cadereyta, Santiago, Montemorelos, acá las temperaturas van a ser desde los 10, 11, 12 y hasta los 15 grados en el caso particular de China, más tarde sí cabe una gran posibilidad de que cambie la temperatura e incremente de forma importante en casos como Cadereyta, igual que en Monterrey, como lo hemos revisado hasta los 30 grados, en Santiago 29, Montemorelos, valores similares hacia el norte, 27, 26 grados para Nahuac y Sabina, Sidalgo, mientras que en Galeana pues ya amanece frío, 6 grados, la temperatura más baja, con cielo mayormente nublado, el viento va a cambiar su velocidad y más tarde la temperatura incrementa hasta los 24 grados, pero recuerden que por la noche de la misma forma empieza a descender la temperatura y cerramos este fin de semana así, con ambiente muy frío de la misma forma y bajo la misma línea que estaremos iniciando la próxima semana, ya en cuestión de algunas horas. Revisamos el resto del noreste del país, en Tamaulipas, el viento, sus velocidades, cambia para Nuevo Laredo desde el norte y hacia el sur al menos para Ciudad Victoria, temprano 15 grados, después la máxima estará alcanzando los 31, mientras que en áreas de Coahuila, en la región sureste y particularmente en la capital, ya hace frío esta mañana, son 6 grados, más tarde la temperatura máxima alcanza los 24, se encuentran con la tendencia a que vaya a disminuir más una vez que comienza la semana, repito por la presencia de este nuevo frente frío, que de nuevo cuenta se antoja importante para el norte de la República Mexicana, especialmente Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en donde se espera ya su arribo a partir de la tarde de este día, así que no hay sorpresas en el pronóstico del tiempo, a partir de esta noche empieza a descender la temperatura, que es un movimiento que ya le habíamos señalado desde hace algunos días, así que no nos resta más que prepararnos para una semana completa de bajas temperaturas, son las 6.34 minutos, vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros, al volver hay más noticias aquí en Televía. ¿Cómo estás, Carlos Alberto? Buenos días y buenos días a todos, disfrutan esta mañana, una parte de la tarde, antes de que empiece a cambiar la velocidad del viento, dirección del norte, que eso empezará a señalar el ingreso de un nuevo frente frío, y va a provocar que por la noche, pues el ambiente sea muy fresco en la ciudad, moderadamente frío incluso, terminamos esta jornada con 12 grados de la temperatura, esta mañana el cielo mayormente nublado, cambia medio nublado, y luego regresamos a cielo mayormente nublado esta noche, todos esos cambios en un solo día aquí en Monterrey. Un poco más adelante, en los siguientes 30 minutos, les comparto la información completa, 7.18 grados. Continuamos. Con 31 minutos, 20 grados la temperatura, es buen momento para recordarles cómo se van a manejar las temperaturas en el transcurso de este día, cuando ya va en aumento 20, actualmente esperamos 30 como máxima, si alcanzamos a sentir una tarde ligeramente calurosa, luego viene un cambio en la velocidad del viento a partir de la mitad de esta tarde, y este es el anuncio de que pasa un frente frío, las condiciones de cielo medio nublado que no cambian al llegar la noche, lo que sí varía además del viento, sus velocidades, que viene dirección norte, es que la temperatura va a ir descendiendo, y en esta ocasión, ante el paso de este frente frío, esperamos que la temperatura más baja se dé para la noche, enfriando, cerramos el fin de semana con 12 grados en la temperatura, espero que ya estén preparados, porque mañana amanece frío, y va a ser la línea que vamos a seguir prácticamente toda la semana, 8 grados mañana temprano, 15 por la tarde, el cielo soleado, próximo martes llega un nuevo frente frío, y eso tiende a reforzar que el ambiente se mantenga así, frío precisamente todas las mañanas de los siguientes 5 días, martes de 6 a 22, el cielo despejado muy seco para miércoles y jueves, continúa despejado, las mínimas entre los 7, 5 grados más fría la mañana del próximo jueves, las máximas alcanzarán en promedio los 16 grados, continúa muy seco y sigue despejado, pero no van a ayudar mucho esas condiciones de cielo, porque el ambiente en general va a ser frío de tiempo completo, próximo viernes 6 grados temprano, una mañana fría, una tarde temblada, con 20 grados en la máxima, y el cielo soleado, por suerte no hay posibilidades de lluvia, lo que resta de los siguientes 5 días, hasta aquí es el reporte del pronóstico del tiempo, cuídense mucho de estas bajas temperaturas, son las 9 con 32 minutos, 20 grados en la temperatura, nos vemos hasta el próximo fin de semana, excelente domingo.